hola qué tal buenas noches raza como siempre aquí estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde la ciudad blanca de mérida yucatán méxico estamos hoy a 18 de junio del 2018 bra y por la razón de de mi transmisión el motivo de esta es para alertar para para advertir acerca de a la sociedad acerca de una llamada telefónica que el día de hoy recibí siendo prácticamente como la una de la tarde más o menos recibí una llamada y pues este al contestarla puesto que yo no verificó el número hola por quien me está llamando ahora pero en este caso cuando terminó la llamada logré ver el número por el cual se me estaba llamando que era el 969 921 14 78 para el 9699 21 14 78 les digo que al cal poner el altavoz recibo la no grata noticia de un mensaje teléfono una llamada de voz de una grabación de la grabación era de un hombre con una voz y muy muy grave en la que me decía sólo al alcance a escuchar sabe usted cuán importantes son las votaciones y que el día de hoy a la mierda en ese pero en ese preciso momento colgué yo el teléfono va muy molesto por cierto molesto porque yo comenté en ese modo ahí fue puta comenté verdad ahí van a empezar esto si fue puta de estar hostigando de a través de estos pinches mensajes mierderos dije no les basta con la publicidad con la publicidad con la que ya tienen verdad con la cantidad y con todos los dineros que han gastado en esas publicidades que bien pudieran destinarse esos dineros a otras cosas que no sean un gasto como excesivo como lo que han estado haciendo verdad pero dije ahí van a empezar esto pues no les basta el mercado frío verdad no les basta el mercado natural no les basta hueputa están buscando los medios para ver cómo carajos se publicitan para ver cómo si no este si no te coaccionan un voto como te te convencen verdad y la les vuelvo a decir que yo ya estoy hasta la miau de estar recibiendo mensajes como estos no sé ustedes pero yo en mi caso personal si hace años les comento estaba yo me daba servicio una compañía telefónica aquí muy famosa aquí en méxico ahora puta que se ha comido a otras y es la telefonía porque por cierto es la telefonía más cara yo creo que en todo el mundo la que tenemos nosotros por eso no le veo nada en la reforma energética ningún beneficio que iban a bajar los costos no veo ni mierda de todo eso pero bueno regresando a ese tema donde yo empecé a ser bombardeado con mensajes pero fue puta era era una exageración de aquellos mensajes no donde se me informaba que si uno que si el dólar ya había no sé qué que si el artista fulano de tal había hecho que por cualquier pendejada hasta que se tira un pedo justin bíber o no sé quién carajos se había hecho tal cosa y estupideces que a mí en lo personal ni me interesan y media la tarea de llamar por teléfono a esta compañía y pedirle de favor que me quitara que me dejara de estar mandando publicidad porque no era muy grato estar recibiendo mensajes a las tres de la mañana no jodan pues para a las dos a la una para cada rato donde uno piensa que es una vez es el mensaje prioritario de una persona a la cual tú necesitas asistir por ejemplo en mi caso personal que mi teléfono está abierto a las 24 horas del día y que de el tratamiento que le dé o no a una persona depende mucho del riesgo de su vida no entonces era muy desagradable para mí levantarme a las tres de la mañana pensando que era una urgencia un mensaje donde yo tenía que atender porque aquí en méxico se estila muchos de los recados y no tanta mierda no porque no tenemos la capacidad de llamar por teléfono tenemos miedo a que nos pateen la cola también o que no nos la reciban entonces éste pedí yo por favor que ya ya estaba yo hasta la madre que me dejaron de mandar mensajes y me atendió una señorita así muy fina ella y me dijo es que los mensajes que usted recibe son como una un servicio extra que nosotros le queremos proporcionar pues no lo quiero le dije tan sencillo coño entiéndame usted le digo puta me despiertan a las tres de la mañana a la una de la mañana mandando un mensaje donde no teníamos la tecnología que tenemos actualmente en los teléfonos donde forzosamente pues no podían ni bloquear sin quiera el que te estaba mandando el mensaje no entonces jode y jode con eso entonces yo no sé que tengo que los escogen al azar me decía la señorita y los mensajes y que no puede ser posible que a mí me hayan tocado tres mensajes de la madrugada fue puta pues no sé cómo carajo a mí no me interesa esa fue la razón por la cual yo emigré de esa compañía a otras porque yo ya estaba hasta la madre de estar recibiendo mensajes como como idiotas verán mandándolas así peor que las chingadas tortillerías que saca las tortillas así sa 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 va puta entonces ya estaba yo hasta la madre y le decía yo a la señorita puta que no les basta no les basta con que puta te metes al internet y ahí está tu maldita compañía te metes a facebook y como bien se lo dijeron esta vez a ese muchacho allá en como se llama ante la corte que casualidad que le diste el like a puta una una foto de una moto y web putti te empiezan a llover todos los mensajes de moto 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 a puta le diste el like a un maldito bikini te empiezan a los malditos bikinis verdad no joda pues entonces a huevo que nuestra información está siendo captada nuestra información está siendo robada precisamente para dárselo a otras a otras empresas para venderla precisamente cuando tú le das laica una cosa hombre hasta las pantallas esas smart que le llaman el día de hoy hasta que tiene una camarita precisamente con el objetivo tal vez en un futuro para que se te firme la cara tus expresiones verdad porque se han hecho tantos estudios tantos estudios en materia psicológica verdad en lo que es la neuro a la neurología verdad la neuropsicología también actualmente una nueva modalidad se han hecho en las neurociencias se han avanzado tantas cosas que puta ya quieren ocupar todos esos descubrimientos para el control y el posesionamiento del cerebro humano verdad ya ni siquiera les interesa a ellos estén como se llama hacer una publicación no les interesa que tu cerebro tu cerebro tenga esa información que cuando tú pienses en un refresco tú ya sabes que refresco vas a tomar verdad yo sólo quiero yo sólo quiero yo sólo quiero puti ahí está tu maldito refresco que ya lo tienes aquí en la cabeza no y también cuando 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 vayas a la escuela compre tonto tonterías y salía un chingo patito y te decía rec ya sabes que te decía esa maldita palabra al final de cuenta ya los comerciales actualmente ya no salen con ese final verdad pero aquí en el cerebro ya tenemos recuérdame puta ya lo escuchamos va ya la marca se ha posesionado de nosotros en nuestro cerebro entonces lamentablemente les digo usan los estos medios masivos de comunicación más que de comunicación como he dicho anteriormente son medios de publicación verdad porque necesariamente para ser llamados de comunicación necesitan ellos ser considerados así como ellos son emisores verdad nosotros receptores ellos traen un mensaje pues de la misma manera que nosotros no somos los receptores nos convertimos en emisores y damos un mensaje verdad y ellos que son fueron emisores se convierten en receptores y le damos algo que se llama un feedback verdad una retroalimentación de lo que están publicando cuántas veces a mí me ha tocado ver publicaciones en un periódico una nota x y y veo lo desatinado que es que son verdad los publicistas en ocasiones nadie se hace responsable de esa publicación aunque abajito tiene su nombre ya fulano y tal pero lo vas a ver a fulano y tal y nadie lo conoce no sabes ni quién carajos es verdad nadie se hace responsable de esa publicación porque uno tiene el objetivo de decir oye pura pendejas publicaste no jodas yo estuve allí yo escuché lo que se dijo puta distorsionaste completamente todo lo que se te dijo entonces está estos medios de publicación se sienten dueños de la opinión pública y como bien dice este en su momento este presidente no me acuerdo de qué país pero realmente no son dueños de la opinión pública son dueños de la opinión publicada de lo que ellos publican de las desatinos de las pendejas que ellos dicen entonces de tal manera de que pues uno donde vaya como le dije a esta señorita ya de en esa compañía telefónica donde fue puta donde sea donde voltees a ver ya está uno hasta la madre de tanta publicidad verdad ya visualmente auditivamente senestéticamente llegas a los supermercados estás caminando sobre una avenida hijo de puta y no no falta el hijo de puta eslogan no falta el hijo de puta como se llama la cara de un candidato la cara de un chingado presidenciable hijo de puta está uno hasta la madre ya de todos ellos les digo en lugar de estar haciendo gastos innecesarios en ese tipo de publicidad verdad porque están con el objetivo ya dentro de la mercadotecnia o mercadología se sabe que el producto que más se conoce es el que más consumes tú consumes en tu casa una pasta dental la cual es la que más conoces verdad igual el refresco que tú tomas es el refresco que más conoces porque porque es el que más información publicitaria es la que tienes de él verdad hay otros refrescos hay otras pastas dentales verdad pero sin embargo tú no las conoces como no las conoces no las consumes verdad el pan que tú tú comes verdad ese pan de molde que tú compras verdad nomás porque ves que tiene un chingado animalito allá en forma de oso verdad hay pues puta y vas y lo compras porque porque pues está metido en la publicidad en los partidos este de la selección mexicana en cualquier partido puta te están vendiendo una cerveza te están vendiendo todo te lo están ensartando allá verdad que son los mensajes que subliminalmente te están diciendo que te hace falta algo y que lo necesitas comprar verdad te genera algo que es una necesidad como están bombardeando la psique una y otra vez y esa es la razón por la información que yo tengo en relación a lo que es la publicidad que me generó esta llamada temprano como dije hue puta cierto escosor verdad cierta molestia porque digo hue puta que y ahí estuvo suave como dije yo hace un tiempo allá en tecash en las elecciones pasadas como para presidente de la república hue puta se quedaron grandes cantidades grandes cantidades tanto de camisas plumas pet estén como se llama de todo y todo eso todo esa todo eso se quemó todas las chingas pancartas todo las lonas todo eso que hicieron las de vinil todo eso se quemó allá en tecash en el patio trasero de una persona que se se decía que se veía una cortina en una cortina una columna así de humo puta durante estuvo prendida durante tres cuatro días esa madre pues no lo sé dicen que los que vivieron allá en tecash estén como se llama se dieron cuenta de eso estaban acá quemando todos los excedentes todos los como le llaman la la rebaba o la merma supuestamente todo pero chingate una merma millones de pesos miles de pesos tirados y quemados a la basura no 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 es justo cuando todavía tenemos este en cómo se llama tenemos gente en méxico con extrema pobreza entonces como que no es muy justo que digamos ese asunto de que se está gastando en toda esa publicidad cuando se puede destinar esos dineros a otras a otras cosas más importantes coño ya ahí ya no sale tan caro una campaña publicitaria o no sale tan caro meterte a youtube en el caso de un servidor es crear tu cuenta y ponerlo pues trepar tu vídeo así aunque sea de ocio o como sea si quieres que te conozcan verdad porque hay candidatos que ni se les conoce no sabemos ni quiénes son tienen el deseo de estar dentro de lo que es la política verdad aunque cuando ésta se encuentra secuestrada por un grupo de enfermos que están trastornados psicológicamente porque lo podemos ver en otros estados andan matando gente porque tienen envidia tienen celo ¿verdad? por venganza no saben ni siquiera que es el perdón por tan jode jode con eso we puta porque no quieren que llegue una persona al poder pero puta ya por todos los medios les digo de comunicación de publicidad nos están jode jode bombardeando con eso si no son en las encuestas si no son en en cómo se llama en la tele si no es en el teléfono ahora con esto ahora con la llamada telefónica no jodas a ver qué partido o qué persona estará tan desesperado ¿verdad? o desesperada esta gente puta cosa hasta para el hecho de llamarte por teléfono ¿verdad? no hace un tiempo pasó una persona ya en el lugar donde trabajo para preguntarme que si estén dame tu número de teléfono para que te hablen en el momento de cuando te concedas solo te van a preguntar si ya votaste a la mierda puta y para qué carajos quieren hacer eso a ver entonces es la desesperación de alguien de unas personas de un grupo evidentemente la desesperación de un grupo qué interés pueden tener para preguntar si ya votaste claro eso debe ser algo personal algo cívico les vuelvo a decir algo que realmente le nazca a uno hacerlo aunque les digo es es un deber es un deber moral salir a votar coño no te quedes en tu casa rascarte los huevos sal a votar porque les vuelvo a decir lamentablemente con cuánto porcentaje ganan del 100% de los electorados puta solo el 40% sale a votar el 50% si acaso el 50% es mucho ojalá y saliéramos todos a votar diéramos el sufragio que sea efectivo ¿verdad? que realmente digamos bueno yo quiero que gane este ¿verdad? a mí me interesa que gane este pero bueno hue puta pero como supuestamente no tienen ningún beneficio pues no salen ¿verdad? y pues no no inclinan una balanza ni a favor ni en contra simplemente son brillan por su ausencia esos enfermos pero bueno entonces regresando al tema inicial donde yo los quiero alertar porque pues evidentemente se sabe acerca de esos mensajes subliminales ¿verdad? donde a lo mejor a través de esa llamada hay un mensaje subliminal donde te esté pidiendo que votes a favor o hacia la inclinación de uno de estos a saber de quién no quiero hacer responsable a ninguno de ellos pero algo tienen que ver no creo que sea como se llama el INE no creo que sea ellos los que estén haciendo esas pendejadas pero hue puta gastar dinero para estar haciendo estupideces mejor que las gasten en otras cosas ¿no? pero bueno así es la política tan rastrera que tenemos en México y igualmente estén aquí en Yucatán ¿verdad? y pues lamentablemente Yucatán está considerado a nivel nacional como dije en un video anterior como una muestra de civilitud ¿verdad? como una muestra de de ¿cómo se llama? sí que somos buenos para quitar y para poner servidores públicos estamos considerados como este buenos demócratas aquí se vive la buena la buena democracia ¿no? donde si realmente no nos sirve un gobernador no nos sirve un presidente municipal lo quitamos tan sencillo pero lamentablemente aquí en Yucatán como en su momento alguien lo mencionó en una campaña publicitaria aquí no más este sabemos de de dos de dos este partidos políticos desconocemos los otros no no sabemos somos bipartidistas ¿verdad? desconocemos que hay otros partidos sociales digo otros partidos políticos los nombres de ellos ¿verdad? ni sabemos como que chingados que partidos son pero pues nosotros no le vamos más que a uno sino a otro ¿verdad? quitamos uno ponemos el otro no así son nuestras únicas dos fichitas que jugamos aquí en Mérida y Yucatán pero bueno entonces este eso les quiero comentar que estén truchas que se alerten reciben una llamada como esta si tienen la oportunidad de grabarla ¿verdad? porque lamentablemente yo no la grabé pero ya les di el número de teléfono se los vuelvo a repetir el que yo recibí a través del 969 921 1478 si tienen la oportunidad de grabarla puta que bueno sería ¿verdad? a ver que tanta mamada dicen ¿verdad? yo en lo personal dije si no eso como para como que todo estudio ni siquiera como para que me hagan un coco wash ¿verdad? pero bueno ya les dejo porque está pasando el panadero ya me interesa comprar un pan que pase buenas noches bye bye bye